¿Qué? ¡Taza! Juanita Bienvenidos a su programa favorito Daniel Misoño Heredanos El primer Heredanos El primer Heredanos Primero de muchos Patrocínanos yo también incluye El primer Heredanos de muchos El de Heredanos de muchos Si no nos quieres patrocinar Heredanos Antes que todo, a ver, un disclaimer Ojalá se recupere, el señor está intubado y todo Pero si no Pero si no A ver, a ver, a ver Ese señor fue culero con muchos Fue chismoso Una bromita, una bromita De cuantas muertes se burló enventaneando Una bromita, una bromita La nabárbara Con su caballo Con su caballo Me la peló el Daniel Misoño Sí, güey ¿Crees que comas? Creo que una de las profesiones más viles Que pueda haber en este planeta Tierra Es el ser chismoso Y monetizar a partir de ser un pinche chismoso Porque te llevas entre las patas Vidas, familias, vidas La verdad Es una industria Asquerosa, cabrón Porque una cosa es dar noticias Y otra cosa es ser un chismoso O ir a buscar a alguien Para romperlo Y tratar de dar la pinche De lucrar con eso Esto es para ustedes Y la verdad es que ese pinche No No, no cotorrean con temas Pero no, enventaneando Sí, sí se pasan delante Se pasaron Todos, todos Todos parejos Ventaneando, TV Notas, TV y novelas Este... ¿Cuál? La oreja, güey La oreja Ustedes saben de... Paparazzi, reporteros Toda esa pinche industria, güey Viven de lucrar con mierda, cabrón Aparte, pues, miren Se está yendo por cirrosis La cotorreó, güey O sea... La cotorreó, güey O sea... Mi tío Chucho se está muriendo de borracho Y nadie decimos nada, güey O sea, decimos, güey Tú te lo buscaste totalmente, güey Pero no sé si está muriendo de cirrosis No, sí, de cirrosis Necesita trasplante de hígado, güey No, pero dijeron que había... Ay, tiene bacteria Cidosis No, cidosis no tiene No sé, no sé No, eso fue Lando, eh Ventaneando Lando, Lando Ibarra Lando Ibarra Ventalando Señora Pati, fue Lando Ventalando Este... No, dijeron que le explotó la vesícula Y por eso se le... Se le chorreó Pero tiene... Tiene bacterias en los pulmones Sí, por la explosión de la vesícula Bueno, no sabemos Está un desmadre, güey No sabemos, pero miren Toda esa pinche gente Aparte Esos pinches medios Puqueques, güey Que nos atacaron sin saber, güey Nada más porque Querían vender una pinche historia, güey Ajá Todos esos putos medios son hijos No mames hasta el Fabirucci celebrando que ya es el único puto que queda vivo, güey Hijo de perra A mi no más me bergearon, pero aquí sí, güey A mí no más me bergearon, pero aquí sí, güey Este, no, güey, qué chido, güey, qué chido Sí, no, todos... Una vez el Fabirucci me tiró la onda, ¿no? ¿Te acuerdas? Medio te la tiró Me tiró la onda un poco Y le pegué Y que lo madré en un hotel Y le pegué, pero el chancro, dice No, 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 todos esos pinches medios que nos tiraron son hijos Son hijos bastardos de ventaneando La verdad es que son programas y existen por todo el mundo asquerosos, cabrón Ah, bueno, pero no merecen la muerte Ojalá se recupere Vendiéndose con la idea de pseudoperiodismo, güey, da mame Sí, ojalá se recupere Pero es que sí está bien cagado que aplicaron la de Cevale, güey, porque O sea, el pinche bisoño así en tu voz y... Y esos güeyes, ah, ya me perdonó Hellman, uuuh, ¿sabes? Arremangar, empújale, arrremangar, empújale, les faltó bailar, güey ¡Ya me perdonó Hellman! Sí, güey, o sea... Sí, güey, sí, espérense, o sea, ese güey... Digo Hellman, ¿te lo quieren decir? Regresión Hellman, Pedrito Sí, güey Sí, pero ¿a qué precio? Me imagino, me imagino el meme de La Roca, ¿no? De que ayer dije bien la mención, güey, ¿sabes? Así como que ayer vino Hellman. No viniste un día y ayer vino Hellman. Bueno, pues empecemos este programa. No, no, no. Daría de visión, evidentemente, a sus datos de comediante. Era chistoso, estuvo en El Tenorio. Tenía, no se ha muerto. O sea, a hoy, a la hora que se está grabando este programa, está vivo, según. Todavía, güey. Según. No, según. A lo mejor ya, pues no se sabe, güey, no se sabe. No, pues que le vaya bien, que le vaya bien. Un abrazo a sus familiares. Ellos no tienen la culpa a lo que se dedicaban. Sí, ojalá, ojalá se recupere. Mira, ya está la imagen con el moño hecha. Sí, o sea, miren. Ya pusieron al de Azteca a buscar así. Búscate los archivos, ¿no? De Luis Oño, güey. Ya están los papeles del invierno. Sí. El chucho de allá ya está así de, bueno, búscate los archivos, ¿no? De los videos viejos de mi sueño, güey. No, sí, güey. Ya están juntando sus mejores videos por fin de año. Ah, sí tiene una hija. Tiene una hija, güey. Que le va a ayudar a ella. Qué importante, ¿no? Sí, no, pues ahí sí ya no. Ya me sentí mal, ya me sentí mal, güey. ¿Chismoso y coneja? Sí, güey. Yo también soy chismoso y coneja. Y medio puto dice, no, no, no. Sí, medio puto. Y sin fina. Como si tiene hija de cojo. ¿Cómo lo es? Bueno, pues, Bisoño. Que todo, que todo salga bien con Bisoño. Bisoño entubado, patrocínanos. No, 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 no. Ah, no, Bisoño no. Ah, no, no. Bisoño. Perdón, era un nombre que no dejó. ¿Sabiste lo que pusieron? Me hacía en esa nota de, supongo que es falsa, aunque eso no es TV Azteca, güey. Sí. TV Azteca murió por sobredosis de papas. ¿Qué es esa madre? La verdad no pasa nada. Murió por sobredosis de papas. Eso no se hace, güey. Toma captura de esa mierda, güey. TV Azteca murió Darío de Bisoño por sobredosis de papas, güey. Xochilita. Hola, ¿qué tal? Te quiero presentar a alguien muy especial. A Xochilita. Ella me va a estar acompañando a todas las vidas. Es una chava bien entrona, bien prendida, que quiere un nuevo hombre, chico. Ahí vamos, lo que picamos. No mames, cabrón. Sí. Neto, esto es lo que mejor, o sea, es lo que mejor tenemos para presidentes. O sea, esta llegó al top 3 de candidatos presidenciales, güey. No mames. Va pegada a la carrera, ¿no? O sea, está el Alex Quiroz, güey. La Pichi Xochil, güey. Es un hámster. No, es que de verdad. Es un hámster. Es que quiere un hámster, güey. ¿Qué te digo? Tiene una muñeca hecha de encorché, güey, y que dice que la va a llevar a todos lados y que es una chava muy entrona. Pues, deja, güey. Pues es que, pues... ¿Qué diría Bisoño en este caso? ¿Bisoño? ¡No mames! ¡A huevo! Depende. Así se siente Bisoño, que te chinguen, ¿ya ves? ¿Qué se siente? ¿Verdad? ¿Qué diría Bisoño ahorita? ¿Por qué me pones eso? Yo no dije nada, güey. ¿Tú me conoces? Es un señor y todo. Ay, 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 qué se siente. Ay, 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 qué se siente. Ay, 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 qué se siente. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Let's go. No, wait. Let's go. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Si me voy a prisión, les encargo a mi madre. Eso lo puso Santa Fe Clan, güey. ¿El Santa Fe Clan? Verga, güey. ¿Qué está pasando con la vida, güey? ¿Qué pasa con este país, güey? ¿Por qué este programa? Nos estamos yendo a la verga, güey. A la verga, todo, güey. Xochitl, güey. Es mi muñequita, el Santa Fe Clan. Ahí les encargo a mi mamá. El Bisoño. O sea, todos traemos un desmadre. Y el pollito pío. Y el pollito pío. Y el pollito pío. Y el pollito pío. No, man. No, no mames. Adame peleándose con Lupillo, Lupillo, diciéndole que... Amenazándolo de muerte. Amenazando, diciéndole, de una vez que la policía sepa qué voy a hacer yo. O sea, güey. Verga, güey. Verga, güey. O sea, virga, güey. Sí, está re bueno, güey. Pero me gustó lo del pollito pío, güey. Enventaneando, hay unos conductores. Y pedrito... 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 Ay, no, Gelman, güey. Pedrito Gelman. Pedrito Gelman. Pedrito Gelman. Sí, güey. Ahí es el que sigue. Tantito, 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 tantito. Ya valió, güey. Sí, sí, sí. Tantito a la derecha, a la derecha, a la derecha. Güey, pinche gente irresponsable. Pobre. Pinche gente pobre. También no se ayuda a la gente pobre, güey. También la gente pobre, ayúdese, güey. ¿A eso no le pasa un blanco? ¿A eso no le pasa un blanco? Sí, cosas que no le pasan a un blanco, güey. A ver, güey. A ver. Uno, vete la verga y dos. Sí, pues sí, sí, sí son morenos. Pero, no, es que, ¿a quién no lo hizo? ¿Quién no hizo algo irresponsable así con muebles, güey? De transportar un mueble así de manera pendejada. ¿Tú lo hiciste? Sí, claro. Una vez, un librero en el camión. ¿Sí? Sí. ¿Te vas tan nervioso, güey? ¿Crees que nos van a cancelar por este Herédanos? Nah. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Mientras a nuestro público le guste, los demás pueden irse a chingar a su madre. En el cielo no puedes cancelar. En el cielo no puedes cancelar. No mames, te pasas de verga, güey. ¿Quién te dijo que se va a ir al cielo ese güey? Ni de pedo va a ir al cielo, güey. O sea, todos mis respetos para él, güey. Ojalá se recupere, pero no, güey. O sea... Está sin fuego, güey. El que sigue. ¡Vámonos rápido! ¡El mueble! ¿Cuál mueble? El mueble que se rompió, no dijimos nada. Sí, güey. Era blanco el mueble, mire. ¡Hala! ¡Vámonos rápido, no! Vámonos rápido, ¿no? Ah, ese patín y de pedo va a ir al cielo. ¡Había un patín! No, lo traí en la mano también, la morra. Lo traí en la mano. ¡Ah! ¡Esa madre es del diablo! Ese patín y de pedo va a ir al cielo, güey. Por eso, ese patín y de pedo va a ir al cielo, güey. Es el diablo, güey. Es el diablo, güey. Es el patín y del diablo. Es topo del diablo, güey. Sí, el clóset de mi sueño, güey, así. Así salió del clóset. No, 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 no. O sea, es que, pues, mira, el Spider-Man es cabrón, güey. Uno sabe, güey. El Spider-Man es el Spider-Man, güey. El Spider-Man te puede bajar tu novia en cualquier momento, güey. No, mames, güey. Sí, güey. ¿Ese tampoco te gustó? No, ese no me gustó nada, güey. Como que no te está gustando ese patrocín. Te estás comportando muy bisueño, güey. ¡Ah! ¡Ah! Haciendo chisme, haciendo chisme, güey. Ah, bueno, bueno. ¡Ah! Por Joto. Haciendo chisme sentado en un pitote. ¡Mestido gris! ¡Mestido así! ¡Mestido así! Y no se viste a misaña, güey. Ah, sí, no se viste a misaña, dice. Viste, viste. Sigue vivo. Ojalá. La gente dice eso, pero... Puro pinche chisme. Sí, no, tú estás bien. Yo estoy bien. No, y hasta donde tengo entendido, todo lo hicieron bien. Nada, no pasó nada de chisme. Ni Spider-Man trabajó nada, güey. Ya no había nada entre ustedes. Sí, güey. Nada más. Es que esos culeros juntan tiktok. Pero el Spider-Man ni... Tampoco el arma. Ni furula, ¿no? No, ah. Nada, güey. Está bien. Atentamente, Kingpin. A Kingpin no le han quitado una pluma a mi gallo. Sí, a ver. A ver qué sigue. Estoy viniendo más seguido al gimnasio. Y como que ya me siento media mamadita. ¿Qué? ¿No te gustaría una mamadita a ti? No, señora. Señora, buenas tardes. Achequé todo, güey. Y de verdad, de entre todo, esos son nuestros candidatos presidenciales. No, no, no. 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 Eso es lo que consiguió la derecha. No, 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 no. Ah, no, no. No, no, no. Te estás confundiendo. Se parece. Ah, yo dije, no mames. Sí, dice. Voy a poner una mamadita aquí en esta bici. Esta mamadita va a viajar con nosotros. ¿Cómo? Pfff. Pensé, pensé, güey. Pero qué bueno, güey. No, no, no. Así se hacen los chismes, güey. Sí, no. No. Cuando estemos malitos, se va a vivir la gente encima por ser chismos. Así ya. Yo me cuido. Claro. Y estoy desgada. Soy delgada. Soy. Yo soy delgada. Que mi cuerpo no lo demuestre es otra cosa. Yo soy delgada. Exacto. Y eso. Qué pedo, mi delgado, eh, mi chiplaquito. O sea, no mames. Digo que ya estamos por la verga, güey. Ya valió verga. O sea, los famosos ya se volvieron locos, güey. Ya empezó a decir mamadas, güey. Ya los famosos ya valieron mucha verga. A la de plan decir pendejadas, güey. ¿No has visto? Es la de Pandora, güey. Ah, la de Pandora. ¿Has visto la de Pandora diciendo pendejadas, güey? No mames, güey. Es lo que me da miedo ya de hacerme viejo, güey, ya decir pura pendejada, güey. Ah, no. Sorpresa, güey. Algo te tiramos. Sorpresa. ¿Ya viste cómo será el programa? Esto ya lo dijiste cuatro veces. Sí, güey. Sí. ¿Cómo será el programa pendejo? No mames, güey. Es que no. ¿Por qué nos convencieron de que se llamara así, güey? Fue Lando, Lando. Fue Lando. Lando Ibarra, el del podcast de Pandemonio. Síganlo, vean las cosas que hice en su podcast. Que trabaje en... Ah, no, no, pendejo, ese es mí. Es aquí, no, ¿para qué digo? I have been married for 51 years. Got two sons. Forty-two and forty. Them dead beats. I'm still supporting the little boogers. Needed to take a test. See if any of us had a kidney good enough for my brothers. Found out something interesting. They ain't my kids. There's somebody else's. Of course, the only good thing is, I know, it's not my fault that those two idiots got dumped into this world. Oh, I love you. ¿Te gustó este video? No. No, yo no lo mandé, eh. Ah, no, sí, lo mandé. Es que sí, está culero, ¿no? Es que sí, me movió. Sí fui, sí fui. Era para el grupo familiar. Lo mandé al grupo de... Al grupo de hay que ser fuertes, chavos. Al grupo de papás sin dudas. Papás confiados. Papás que no tenemos dudas. No, pues mira, o sea, está chido. ¿Qué harías tú si así ya de 70 años te das cuenta que tus hijos... ¿70 años? Ese güey tiene como 80, cabrón. O sea, mañana. ¿Qué te decían? ¿Qué dirías mañana? ¿Qué dirías mañana? ¿Qué dirías? Que entonces te dijeron, ¿no son tus hijos? Pues yo, no. No mames. No mames. Ni sabía que existía, güey. Los crees. Ah, pero no hay pedo, no. Pues es que ese güey le tiene recelito porque dice que son buenos para nada los hijos de su puta madre. Pero si Camila sale muy buena, doctora, abogada, una cosa... Ya te lo aguantas. Que sea un orgullo, pues ya te lo aguantas, ¿no? Sí, no, pero lo que él dice es que me da gusto, güey, que no sean míos. Porque digo, hijos de su puta madre, como los odio. No salieron de aquí. Sí, no es posible que de mi pito haya salido algo tan culero. Tan espantoso, güey. Tan huevón, güey. Oye, pero que no, que no es este... Slobo usó un rato a... Ah, no, diseñé, diseñé. Ya, cualquier cosa. Nos mandó la verga todo, mira. Sí. Ocho personas aquí, güey. Estás dos así. El hombre mujeriego siempre termina acostándose con hombres. Tengo pruebas y cero dudas. Oh. ¿Te gustó ese video? No. ¡Ay, me tromí! ¡Ay, me tromí! ¡Ay, me tromí! ¡Ay, me tromí! Sí, güey. No, no me gustó, güey. No, 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 no me gustó, güey. Ni a mi novio. Ni a mi novio. Es que llega un momento en el que te hace aburrir ya de tanta morra, ¿no? Ya, píntale. Ya, pura piche. Ya, pura piche. ¡Ay! No, mejor un pito. Hay más pitos que vas a coger. Sí. Hay más pitos que estrellas, ¿no? Hay más pitos que estrellas, ¿no? Hay más pitos que estrellas. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que sí dijo Visayán. Que ella tenía tantas morras de diseño que dijo. Sí, a lo mejor... Pues es que era guarillo, ¿no? Era galán en los 90, güey. Era como... Pero, ¿cómo le ca... Bueno, es. Es. ¿Cómo le caía mal? Ya no agarra nada bien. Ya. Estaría cagado que aún así en su situación, güey, los de Ventaneando como son bien culeros, lo pusieron a hacer menciones así de, güey, colchones silly, güey. ¡Con su almohada soñare! ¡Mi sueño no ronca con el lado! ¿De qué le pusimos su almohada soñare? ¡Este pendejo! ¡No se le va! ¡Así! ¡Así! La almohada soñare le encanta a Daniel. ¿Verdad, Daniel? ¡Sí! ¡Sí! ¡Una copia! ¡Tres veces el cinturón nos va a mentir! Y, como siempre, al van a soñar. Y, como siempre, en el concurso de quién se levanta primero entre bisoño y el osito es primero. ¡Vuelve a ganar bisoño! Haciendo menciones a copares. Está bien impropio todo lo que estamos haciendo, ojalá se cure. ¡Él siempre fue así! ¡Él siempre fue así! Es lo que hubiera querido don bisoño. Para turismo así de bici y piedras negras, ¿no? ¡Qué pedo pedido! ¡A todos los comienes que se cure bisoño! ¿Cómo? ¡A todos los comienes que se cure bisoño! ¡Sí! ¡Que se cure bisoño! ¡Que se cure! ¡Que se cure! ¡Que se cure! ¡Ya quítenle la almohada soñare ya para que se pare! ¡Está muy cómodo! ¡Está muy cómodo! ¡Quítenle la soñare! ¡Quítenle la soñare y se para en corto! ¡Chéquense cómo se recupera de un coma solo! ¡Porque ya no está cómodo! ¡Es una almohada de la competencia! ¡A mi cuello! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esta mamada? ¿Qué es esta mamada de almohada? ¡No se iba a soñare! ¡Regresé del coma para... ¡Ay, el que sigue! ¡No! ¡El que sigue es perrito! ¡El que sigue es perrito! ¡No, el que sigue de videos, Pedro! ¡No, el que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue es perrito! ¡No, Pedro! ¡No, el que sigue de videos! ¡Ah, el de video! ¡No, el Pedrito sí hasta fue con nosotros! ¡El Pedrito sí! ¡Exacto, el Pedrito! ¡El Pedrito fue con nosotros! ¡Oh, oh, oh! ¡El que sigue es Pedrito! ¡De nada! ¿Qué pasa con los Jorges? O RG son las siglas de organización. Por otro lado, si juntamos la J y la E nos sale Y, que es una palabra en francés. ¿Qué significa yo? Yo es un pronombre personal. Pronombre personal tiene 17 letras. Y organización tiene 12 letras. Ahora juntamos el 1, el 7, el 1 y el 2. Entonces, el 1 de julio de 2012 fue la final de la Eurocopa. La E es la quinta letra del abecedario. La U, la 22. R, 19. O, 16. C, 3. O, 16. P, 17. Y A, 1. Si sumamos todas estas cifras, nos sale 99. 9 más 9 son 18. Y 1 más 8 son 9. Que el 9 también es igual a 7 más 2. Que si juntamos el 7 y el 2, nos sale 72. El 72 también es igual a 12 más 1 más 13 más 5 más 1 más 20 más 20. La letra número 12 del abecedario es la L, la primera la A, la 13 la M y la quinta la E. Y por otro lado, la primera es la A, la 20 la S y la 20 la S. As es una palabra en inglés que si la traducimos al español significa culo. Por lo tanto, los Jorges son unos lameculos. ¡Oh! Y es científico. No, no. Si lo dice ya una numeróloga es que sí. No, no estoy inventando las cifras. No, qué bueno que yo soy yo. Para que vean que también tú te golpeas. 1, 2, 3. ¡Jorge el Gay! Este güey lo hace emocionado ahí. ¡A huevo! ¡A huevo! Vamos a gritarlo. ¿Va a venir Jorge el Gay? Me prometió una chupada. Me prometió una... ¡Viva la mano en el culo! ¡Viva la mano en el culo! ¡Viva la mano en el culo Jorge el Gay! ¿Si va a venir? ¡Una, dos, tres! ¡Jorge el Gay! ¡Cállase un chupada! ¡Chupada! 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 ¡No! Ese problema fue el de la semana pasada que va a estar así. Sí, güey. No, pero también va a salir en un patrocín, Anas. Digo, en un pur de patos. En un pur de patos. Sí. A ver, ya, tío Rubén. No puede ser que nos burlemos tanto de la cirrosis. No, no, pues... Murió por sobredosis de pop, güey. Sí, sí. O sea, ya en las últimas fotos de mi sueño ya no se veía bien, güey. No, se pasó de verga. Chale, banda. No sé si votar por Iván Mendoza o por el Cojo Feliz. Órale, no, pues yo después de este... Votar por el Cojo Feliz. ¡Jorge el Gay! ¡Jorge el Gay! ¡Jorge el Gay! ¿Por qué? O sea, ¿que yo? Sí. Sí, sí. Tus propuestas. Tus propuestas. Tus propuestas de Jorge el Gay. Sí, eh... Pues no tenía nada preparado, chavos, pero... ¡Eh! ¡Honestidad! 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 Imagínate, pinche ironía de la vida, güey. O sea, que hayas sido teibolero y luego morir intubado, güey. O sea, sí, sí está... La teibolera sí, haciéndolo así. Intubado, güey. Oigan, no, pues este... Pues ojalá que el coma no sea punto final. Ojalá, ojalá... ¡Jorge el gay! ¡No fui yo! ¡Jorge el gay! ¡Jorge el gay! ¡Jorge el gay! ¡Jorge el gay! Bueno, bueno, bueno. Pues ya, nada. Pues miren, este es un homenaje. Así es la pamba loca entre el medio, güey. Seguramente en Ventaneando del Futuro, cuando moramos, nos van a hacer unos chistes, güey. Sí, sí, sí. Si existe la televisión abierta todavía. Sí, güey. Entonces, pues un saludo ahí a la banda. Que se recupere pronto a la familia. Pues sí, lo lamentamos. Pero, pues así es esto. Que estén bien. Casi todos. Sí, que estén bien todos. Todos. Sí. Pero bien, ¿no? No, pero bueno, él sabe que por su trabajo... Sí, no, él sabía. O sea, él dijo, güey, me estoy pasando de verga. Obviamente, el día que yo esté encamado, pues me van a decir... Ah, yo por eso, yo por eso, por los poppers. Ah, también. Estoy pasando, güey. Estoy pasando de verga. Sí, güey. Sí, antes de que muera, pues sí que nos avise en cuánto es el límite de poppers humano, ¿no? O sea... ¿Qué digo? ¿No se está sorprendente? ¿Estás preocupado? ¿Qué nos avise? Pero, tío Robert, pues espero que tú nunca mueras. No, jamás. Y el día que yo muera espero que nadie se acuerde de mí, porque si no... Vamos a hacer un chingo de chistes. Vamos a hacer un chingo de chistes. Vamos a buscarlo, Carmito. Este fue... Es lo que hubiera querido. Con eso su familia. Le papaba. Me lo pidió, en serio. Un día estábamos en una Quieren Verila y me dijo... Cuando muera, échame en un caso y dibujame feliz. Ay. Eso dije. Entúbelo. ¿Y por eso puso este negocio? Así me dijo la mamá de Lando, si me muero, entúbame. Oh, entúbame y pon esa tanguita que te volvía loco. Ponme esa tanguita que te volvía. Ya sabes cuál. Ya sabes cuál. Ya sabes cuál. Tú también sabes cuál. Ah, pues qué chido, güey. ¿Tú sabes cuál? Pues la de rayas, ¿no? La de... La azul. Sí. Chula. Chula. No, sí, cómo no. La azul, la azul. La tanguita azul. Bueno, este fue su programa favorito. La tanguita azul de la mamá de Lando. No, 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 no. No sé. Estoy bien pendejo, güey. Estoy bien pendejo. Esta es la siguiente semana. No, este fue su primer heredanos de la historia para ti, Daniel. Daniel Bisoños. Daniel Bisoños. ¿Bisoños? 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 Daniel Bisoños. Ya dije que hay varios. Ya no hay uno. Ya no hay uno. Ya es el último. Ya no hay uno. Ya casi no hay. Está en peligro de extinción. Daniel Bisoños. Ya queda solo uno. Que lo protege como al rinoceronte blanco. A ver, este fue su programa favorito. Daniel Bisoño. Herédanos. Gracias. Se les mira mucho. Un abrazo. ¡Habo! ¡Habito, mamá! 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 Ahora un minuto de silencio, por favor, pero para cámara, para que hagan el... El room tom. El room tom. No. Decide hacerle como máquina auxiliar de la vida. Auxiliar de la vida. Así se llama. Así se llama. Ya, ya. Quise hacer un minuto de silencio. Nada, qué culero. No mames, mi Soñora es fan de Darth Vader. ¡No! A ver, sopla las velas. Soplale a las velas. Daniel siempre soñó ser B. Se me rompió el cinturón a medio show.